Ahora voy a contar otra de unas 5 y deja que tu mente te llegue a cualquier momento de tu vida actual o anterior, porque tú eres espíritu y tú puedes viajar por el cosmos a otra época, a otro lugar, otro cuerpo, uno, tú puedes viajar por el tiempo, dos, otra época, otro lugar, tres, es el 1924, 1924, este fue el año de mi muerte, una vida pasada, año de mi muerte, vida pasada, ¿Ahí eras hombre o mujer? ¿Hombre? ¿Jóven o viejo? Más o menos, 42 años. Tenía 42 años. ¿Y vivías en el campo o en alguna ciudad? En Río Bravo, Tamaulipas. ¿Vivías en Río Bravo? Sí. Sí, Río Bravo. ¿Fuiste feliz en esa vida? Fui feliz, tenía una hija, una esposa muy bonita, usaba vestidos de la época, en ese entonces, hasta el tobillo. Fui feliz, no fui rico, no fui pobre, tenía negocios. Fui feliz, presionaron, me dieron un balazo en la espalda, al montar a caballo. Valdemar era mi nombre. Estuve convalesciendo un mes, más o menos, en una casa de arcos color amarillo, con una jardinera. Quedó un niño por nacer fuera del matrimonio. Ese niño es el que era mi abuelo en esta vida, actualmente. ¿Y te desprendiste fácil de ese cuerpo? Me tardó un mes, estaba entre la vida y la muerte. Ya. Con una calentera, tenía temperatura. Me daban baños con agua caliente o agua fría, no sé. Pero no era libre. Sí subí, pero... Subí al cielo, pero me quedé con la preocupación de ese niño que iba a nacer. Ya. ¿Y qué enseñanza quisieras enviarle a Eloy desde esa dimensión? Eloy, el de ahora, es más buena persona que... que en esa vida, lo que fue mi espíritu en esa vida. Ya. No era malo, pero era como... más tirano, más así. Ajá. El hoy, el de la vida, el de la vida actual, tiempo actual. Él por las buenas es muy bueno. Ya. Pero que no lo hagan enojar porque... No hagas lumbre. Ahora, el de mar, ve profundo a otra vida. Que es posible que hayas ido en otro planeta, porque tú eres espíritu y tú puedes viajar por el cosmos. ¿Otra vida en la que hayas tenido relación con extraterrestres? Ya sea que hayas vivido allá o hayas tenido contacto con ellos. ¿Otra vida en la que hayas tenido relación con extraterrestres? Lo que me viene a la mente es una... una vida... era maya. Sí, era maya. Esta es la vida donde fui maya. Ya. ¿Y ahora sos una persona normal en la tribu o tenías poder? Tenía... Tenía... de lo más fuerte, como... entre mediano y lo más alto que había en rangos. Tenía rango de mediano a alto. Mediano a alto. ¿Fuiste feliz en esa vida? Y fui feliz. Fui feliz. Una persona muy sabia. Sabía de... medicina natural. De... De todo lo que nos enseñaba en la tribu. La península de Yucatán. Ahí vivía. Ya. ¿Alguna vez te tocó la construcción de alguna pirámide? Me tocó ver los portales. Es lo que me tocó ver. Háblanos de eso. Para nosotros, los de... la época actual, aprender de la tecnología de ustedes. ¿Cómo lo hacían? No todos accesaban a esos portales. Eran unos marcos. Solamente te parabas adentro y... en automático se hacía la transportación. No se batallaban. ¿Y esos portales fue que los trajeron... algunos seres... hermanos del universo? Lo que llamaban los dioses. Ajá. Solax sería la... el rango pudiente de... de toda la... en este caso, la ciudad, la tribu. Sí. ¿Y estos seres los trataban bien a ustedes? Eran... seres muy... con un conocimiento de coeficiente alto. Muy sabios. Son los que nos compartían las técnicas. Las medidas de todas las... de las pirámides. De las ciudades. Prácticamente todo. Curar las enfermedades también. ¿Y quiénes hablaban con ellos? Los de más alto rango. ¿Alguna vez... tuviste ese honor de hablar con alguno? Sí. ¿En qué lenguaje se comunicaban? En vez de ser por telepatía. Y... es un idioma que... es raro. Pero casi todos con la mente. Ya. ¿Ellos delante de ti o delante de alguno de ustedes en la tribu utilizaron alguna tecnología sorprendente? Sí. ¿Qué te tocó ver? Cuando construían pirámides más pequeñas, porque las grandes ya existían. Cómo marcaban los puntos... de la... de cada pirámide. Las alturas de los niveles. Todo eso. Como si fuera una especie de láser, pero... todo eran... era como un bastón. bajaban los puntos de los... de las estrellas. Los reflejaban en el mismo piso. Tanto verticales como horizontales. Ya. Y para cortar la piedra, ¿utilizaban también alguna tecnología? Sí. Y con el... con la misma... el mismo... le vamos a llamar bastón. Una especie como de tubo. Era energía, solamente... cortaba la precisión. Choc. Choc con carne. Me llamaban esa vida. ¿Y con qué cargaban luego... las piedras? Ah, fácil. Solamente... con la... una energía que salía, ya la levitaban. Era... era una... era muy fácil. Lo más pesado. Cuando eran... cosas pequeñas a... a los mismos... los mismos... de la comunidad, los... los trabajadores la cargaban. Listo. Pero había... Pero cuando era muy grande, sí se levitaban. ¿Viste alguna vez... una de sus naves? Sí. ¿La puedes describir? Sí, claro. Una nave con... cinco lados... la punta... más o menos... más o menos... un poco más claro que el color del aluminio del material actual. Que habían alrededor de seis personas. No sé, es gris. Sí, como grises... ojos negros eran ellos. Había otros más grandes. ¿Y se parecían entre ellos? Sí, sí se parecían. ¿Utilizaban algún tipo de vestimenta? Como una armadura aquí... en esta altura de aquí. ¿Tuviste ocasión de tocar su piel... y percibir cómo era? Una piel... como que le... de la textura actual... como de un... así... aguada como... un sapo... cuando tocas un sapo por la parte de arriba. Sí. Sí, un saludo... o... una interacción de cosas. Cuando... cuando me tocó... muchas veces... tocarlos... Ya. Yo era ya... ya era una persona adulta... yo era en esa vida. Ya. Era líder. Yo también... era un poco de líder. Entonces... yo tenía acceso a eso. ¿Te diste cuenta... si ellos comían algo? No... eso sí... nunca los... nunca los... los vi comer. ¿Entre ellos... guardaban algún protocolo... alguna ceremonia... modales de educación... como llamamos... entre los humanos? Sí, tenían respeto también. Tenían rangos entre ellos... y la jerarquía se diferenciaban entre ellos. Sí. Nadie brincaba más... de lo que... de... el rango que tenía... entre uno y otro... ¿sí me explico? Sí. Volviendo a la nave... ¿producía algún sonido? Como un destello... solamente. No tenía motor... prácticamente... vamos a deducir ahora como... actuaba con... no sé si gravedad... o... el campo magnético... no sé cómo lo manejen... ya no tenía motores. Cuando la nave... estaba todavía en el aire... pero a baja altura... ¿se percibe en el ambiente... alguna sensación? De bienvenida... la alegría... de... de la... comunidad... ya... eran bien aceptados... ya... ¿Alguna vez le viste algún tipo de arma... a alguno de ellos? solamente... eran diferentes tipos de... de bastones... unos... con destellos de luces amarillas y verdes... otros en rojo... por lo general... eran pacíficos con los otros... Esa es la pregunta que te iba a hacer... ¿Alguno... de ustedes se enfermó... cuando ellos todavía estaban... allí... y fue... atendido por alguno de ellos? por mí... ¿Nos explicas qué sucedió? fue como un accidente... de donde ellos venían... no sé si en el camino... o algo... aunque su piel... tenía la oportunidad de regenerar... no caminaban... ellos... se ayudaban entre sí... pero daban la oportunidad de... de ser atendidos... si me explico... si... yo era como una especie de... no sé para decir doctor... como... alguien de hierba... si me explico... listo... entonces tú me ayudaste... le cubríamos... no sé si se era con... la envoltura de... de los plátanos de allá de la selva... con algo era... la envoltura solamente... la hoja... Sí, la hoja... con unas cremas molidas... que hacíamos como en unos bolcajetes... no cremas... poníamos varios... varias hojas... varias semillas... y los molíamos... y de esa manera... fueron... dos... tres días... ya estaba... otra vez de... completamente bien... pero ellos tenían la manera de... de sanar... de sanar entre ellos... ¿Alguna vez mencionaron... de dónde venían? Deje de las estrellas... pero... hacía referencia mucho a... a la estrella de Orión... ¿Mencionaron cuánto duraba... el viaje para ellos? Eran... era... viajes cortos... no eran... no eran... no eran tardados... casi... casi... no eran... los... se abrieron... se abrieron... los... se llaman los agujeros negros... el portal que mencionaste al comienzo... lo traían en la nave... si yo sabía la existencia de uno que estaba entre unas piedras... era un marco también de piedras... no sé si era un punto estratégico que había... porque solamente... te ponías ahí... y automático... te transportaban... ¿de qué más hablaron ustedes con ellos? Hablaban entre los... los líderes... de lo que estaba por venir a la civilización... del crecimiento... y que era una... época donde estaba el... avance tecnológico y todo... en esa época muy marcado ya... en época que me tocó vivir... ¿y hablaron de religión? Sí... es muy diferente que la vida actual... más que todo por... por la imagen de... de los dioses que se manejaban... se basaba... por ejemplo... al sol... a eso si me explico... sí... pero ya en temas especiales eran más... los que eran más que más rango... ¿alguna vez... llevaron algunos de ustedes... algún recorrido... espacial en una de esas naves? En las transportaciones donde creo que estaba... el marco... sí... sí... era muy continuo... ya... pero en las naves no... sí... pero eran solamente... me tocó ver las personas más... más más fuertes... de más rango... ajá... bueno... ¿se sentía algún olor... en la cercanía de la nave? ¿algo diferente? ¿algo diferente? ¿o temperatura? olor... tal vez no... pero se sentía... como... alrededor... si me explico... una diferente presión... presión... diferente al rol de la nave... muy bien... ¿tienes idea de cómo era el interior de la nave? la puerta estaba por... por... sí... como... el acceso a la nave... era por la parte... eh... del centro hacia abajo... sí... ahí abría... también era el metal... por la parte de adentro... luces... había luces... ¿tenían adentro... algún tipo de muebles... como los que conocemos... sillas... o camas? no... porque eran naves... naves pequeñas... no eran naves grandes... de hecho... no sé... si iban sentados... si iban parados... no lo sé... bueno... ¿adentro... tenían algún tipo de iluminación? ajá... marcaban... o diferentes puntos... o... o como un círculo adentro... se recargaban con ciertos puntos de la tierra... de aquí... de la tierra... en este caso... de donde nosotros vivíamos... cargaban energía a través... a través de ciertos... materiales de aquí... mencionaste... que llevaban materiales de aquí... de la tierra... o... cargaban energía... de esa... de esa... con material... pero... no te diste cuenta... que si hubieran llevado ningún material de aquí... es que se recaban algo... entre los... entre los cerros... como... como cuando ves la miel... así más o menos... ese color... sí... pero... de manera sólida... ya... algo como color miel sólido... lo sacaban de los cerros... y lo llevaban... el jade... creo que es... listo... les hablaron... de cosas... del futuro... sí... les mencionaron... si ellos podían intervenir... en nuestras... cosas internas... en nuestras decisiones... sí... era fácil para ellos... tienen... poder... un mental más fuerte... que el nuestro... pero... no interferían... en las decisiones políticas... de ustedes... prácticamente... ellos ponían... y... ponían al... de nosotros... al... más fuerte... el más dominado... y todos nos regíamos... con esas... con esas reglas... o sea... ellos ya sabían... cuál es el más inteligente... el de más recursos... y con él... era el que trataban... más directo... entonces... no es tanto que lo pusieran... sino que... eh... lo conocían... lo... identificaban fácil... tenía la capacidad... de arte... como... ciertas... habilidades... no sé... si en este caso... esa habilidad... de la medicina... que yo sabía... como medicina... o saber... identificar... a la gente... de que estaban enfermos... me la dieron ellos... o yo lo tenía... no lo sé... listo... porque desde muy joven... hacía eso yo... listo... qué más anécdotas... recuerdas... con ellos... con estos hermanos... del universo... las despedidas... cuando se iban... partían... y demoraban... en regresar... como no siempre... eran los mismos... se podían ir unos... y regresaban... y regresaban otros... o sea... no específicamente... tenía que ser... la misma... había varias... listo... y que recuerdas... si que te ha llamado... la atención... como una anécdota... que en esa vida... era libre... muy muy libre... ayudé a mucha gente... también... de la misma tribu... lo voy a llamar... tribu... pero... era la comunidad... la comunidad... sí... tal vez suene... mejor... que tribu... comunidad... que tribu... tenemos la tendencia... inconsciente... de asociar... a los miembros... de una tribu... como con personas... de... bajo nivel... cultural... o... de inteligencia... como primitivos... más bien... o sea... yo le llamo... a eso... porque... era como una ciudad... yo vivía cerca... de Copal... ahí... lo envié yo... ahí... mencionaron... si en algún momento... iban a dejar... de venir... que todo cambiaría... nada más... que todo iba a cambiar... un... 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 mencionaron... si también... estaban yendo... a otros lugares... del planeta... lo que comentaron... que había otros... seres de las estrellas... y cada... cada... sector del mundo... o... en este caso... podría... como ellos... con nosotros... otros... con... de otro... en este caso... otro país... otro continente... pero... la... la enseñanza... que nos dejaban... el lugar... donde yo vivía... prácticamente... era muy similar... en la que dejaban... en otras partes... de... de... de la tierra... tanto... el conocimiento... de construcción... todo eso... tecnologías... y demás... bueno... Altemar... ahora sí... volvemos... al tema... de Eloy... porque... él es... el de hoy... Eloy... ¿qué le vas a ayudar... a cambiar hoy a Eloy? así como... estos hermanos... de la estrella... nos ayudaran... a cambiarlo nosotros... te vamos a subir un poco... malamente... listo... entonces súbeselo... y subele también... la autoestima... bien alto... y retira los bloqueos... y ayudarle... si puedes... con el tema... de las relaciones de pareja... que aquí en adelante... la próxima relación de pareja... sea bien pareja... y luego... la intuición... que él tiene... yo pienso que esa sí... se la puede dejar... que él utilice ese don... para ayudar a los demás... listo... lo que quieres... es hablar con él... solamente... pero él... no le entiende... o tiene miedo... retira... 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 cuáles los miedos... para que lo necesita... y además... miedos viejos... si él quiere... el día... mañana... un miedo... que lo consiga nuevo... para estrenar... pero... miedos viejos... a quien le va a interesar eso... es que no... no es de que tenga miedo... a las cosas... sino... a lo que él ve... sabe que quieren hablar con él... ah... bueno... entonces que los ayude... a trascender... a seguir su camino... hacia la luz... solamente... lo buscan... para hablar con él... ofrecerle algo... entonces... enseñarle a manejar ese don... y el valor... solamente... lo que le hace falta... porque él sabe que él puede... entonces... Aldemar... aunque... en la comunidad... tenías otro nombre... lo repites... Chox... me llamaba Chox... Bueno, Choc, observa si ya lo está preparado para regresar y continuar esos 56 años que le faltan de vida, de vida terrícola, porque como espíritu todavía le falta. Él está listo ya, lo más bueno está por venir, él ya lo sabe, muy bien, entonces Choc procede a despertarlo bien feliz, lleno de alegría por todo ese cuerpo, muy bien, Choc me despido. Antes de que lo despierte, le voy a hacer un regalo por el fantasma. Listo. En el segundo, nada más que se lo doy. Bueno, Eloy, ya puedes abrir los ojos como el Eloy de hoy, el más feliz de todos los tiempos. ¿Cómo te sientes? Tranquilo, me siento muy tranquilo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los tranquilos, a todos los Eloy. ¿Permites compartir la experiencia con otros felices y lo de Choc? Eso sí se lo puede compartir. Gracias. 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 Gracias.